¿Qué es lo que pasa pana mío? Vámonos pa' la calle Una pinta bacana Unos buenos pedales y un chipero pa' los líos Una hooka pa' juquearse Ando en busca de una mala Una mala pa' encharcarme ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Tú estás puesta pa' mí, yo estoy puesta pa' ti ¡Vamos a hacerlo! Yo tengo los míos, llévatelos míos ¡Vamos a hacerlo! Joder, rabo, con este lado y rabo ¡Vamos a hacerlo! ¿También es verdad, tiguerón, tiguerón? ¡Si te algo, tiroteo! Sigue bailando este disco Báílalo moca, 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 moca Y tírate al piso ¡Si te algo, tiroteo! Sigue bailando este disco Báílalo moca, 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 moca Y tírate al piso ¡Ay, me patié, me patié! Como una chichigo en campanao Tú fuerte en el gimnasio Y yo fuertemente al bajo ¡Vamos a quemar lo que este cigarro encontró su encendedora! Un cuchillo, un peño, un blonatola y cuatro ametralladoras ¡Si te algo, tiroteo! Báílalo moca, 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 moca Y tírate al piso No te quille, panamigo Y llegale a mi querido y bello flow Chelo Chas y torre encima de una pista de denbón ¡Ay, mi amiga! La material, la mar, a la negra y también a Jenny Que le voy a dar una chuliata con la lengua de los tenis ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! Tú estás cuatro pa' mí, yo estoy cuatro pa' ti ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! Yo tengo los míos, llévatelo en mí ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! Joder, rabo, con este lado y raro ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! También es verdad, tiguerón, tiguerón ¡Si te algo, tiroteo! Sigue bailando este disco Báílalo moca, 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 moca Y tírate al piso ¡Si te algo, tiroteo! Sigue bailando este disco Báílalo moca, 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 moca Y tírate al piso Traca, tirra Los castilleros te van a dar Traca, tirra Mi castilleros te van a aprender Traca, tirra Los castilleros te van a dar Traca, tirra Mi castilleros te van a aprender ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! Tú estás cuatro pa' mí, yo estoy cuatro pa' ti ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! Yo tengo los míos, llévatelo en mí ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! Joder, rabo, con este lado y raro ¡Vamos a celos! ¡Vamos a celos! ¿A qué de verdad, tiguerón, tiguerón? Chelo ya DJ plan No, no se pueden comparar Como diría el profesor Lirafale Este tema ta-ta-ta Pasado de Liria Tito loco Chelo ya DJ plano Piche Locura 21 Ariel Alaha Oh Rom earn Real ¡Entra que de verdad, tiguerón, tiguerón! Blod Hoff Ejiga Crist pulse No todo Los chinos son karate No todo Los haitianos son brudos No todo Los ricos tienen yipeta No to Las modelos tienen cuna Pero delgo sí que sí que estoy seguro De que Toothoe Level que yo hago con Nico Los diablos Todos Todos son duros Yo bajé como un tabaco